Olga y Serga compartían una existencia aparentemente serena, inmersos en la ilusión de una vida estable. A pesar de las trivialidades cotidianas y los pequeños contratiempos, la pareja disfrutó de una paz que enmascaró la tormenta que estaba a punto de estallar en sus vidas. Su vida diaria transcurría en una rutina aparentemente inofensiva. Sólo unos ojos atentos podían notar los vacíos, las pequeñas grietas que comenzaban a formarse en los cimientos de su supuesta felicidad. Los problemas financieros que acechaban detrás de escena, esperando el momento adecuado para emerger y desestabilizarlo todo. En una noche tranquila, mientras reinaba el silencio en su modesta casa, la tensión flotaba en el aire. Olga, con un suspiro disimulado, rompió el silencio, ensombreciendo la aparente armonía de la pareja. Serga, tenemos que hablar de finanzas. Las facturas aumentan y no podemos seguir ignorándolas. Serga, inicialmente sorprendido, no pudo evitar soltar un gruñido de descontento. Olga, no empieces con eso ahora. Estoy cansada del trabajo, sólo quiero relajarme. Su rostro tenía una expresión de irritación, anticipando la resistencia que seguiría. La discusión se prolongó durante toda la noche, palabras duras cortando el aire como cuchillos invisibles. El drama se dibujaba en cada gesto, en cada palabra cargada de una tensión que se venía acumulando desde hacía mucho tiempo. La aparente estabilidad financiera se reveló como una fachada a punto de desmoronarse. Las noches siguientes fueron testigos de una relación que, de amorosa, rápidamente se convirtió en una danza de desencuentros. Olga, inquieta y angustiada, se encontró confrontada con la dura realidad de sus elecciones. Serga, tenemos que encontrar una solución. No podemos seguir así. Sin embargo, sus palabras parecieron perdidas en el vacío, haciendo eco en el frío muro de indiferencia que se levantó entre ellos. Serga, inmerso en su propio mundo de frustraciones, apenas se dio cuenta del sufrimiento de la mujer que, una vez, fue su refugio seguro. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los problemas financieros culminaron en una dolorosa revelación. Olga, en un momento de desesperación, confrontó a Serga con la verdad sobre sus mentiras y engaños. La confesión rasgó el último telón que ocultaba las heridas de su relación. «Sé que mentiste», dijo Olga con una frialdad que cortaba como una cuchilla afilada. Él pagó todas las facturas él mismo, mientras que yo creía que compartíamos esta carga. «Necesitamos resolver esto de una vez por todas». El capítulo de la vida pacífica de Olga y Serga parecía haber llegado a su fin. La promesa de estabilidad se ha derrumbado, dejando a su paso un terreno inestable y lleno de incertidumbre. Las palabras dichas y no dichas resonaron en la noche, marcando el preludio de una nueva etapa, llena de desafíos y giros y vueltas. El frenesí de la vida cotidiana envolvió a Olga en un torbellino de responsabilidades durante su ajetreada jornada laboral. La oficina, normalmente un remanso de estabilidad, se convirtió en un campo de batalla donde los plazos y las demandas competían por su atención. La tensión creció a medida que el reloj avanzaba y la esperanza de un momento de paz con Serga se desvaneció en el tumultuoso horizonte. La jornada laboral se prolongó más de lo esperado, atrapando a Olga en una red de compromisos que la alejaron de la reunión prevista con Serga. Ella, que añoraba su compañía después de un día estresante, apenas podía contener su ansiedad mientras el montón de tareas parecía multiplicarse ante ella. Serga, inmerso en sus propias obligaciones profesionales, se encontró en medio de un trabajo urgente que requería toda su atención. La promesa de conocer a Olga pasó a un segundo plano, equipsada por las exigencias del trabajo. Las horas transcurrieron a un ritmo frenético, dejando a los dos mundos separados, ajenos al caos que se desarrollaba en ambos extremos. A medida que avanzaba el día, la anticipación de Olga se convirtió en una sombra creciente, oscureciendo la esperanza de compartir la rutina nocturna con Serga. Esperaba ansiosamente una llamada telefónica, un mensaje que rompiera el silencio que separaba sus realidades. Sin embargo, el teléfono permaneció en silencio y el vacío se instaló en el espacio donde alguna vez existió la promesa de unidad. Llegó el anochecer y Olga, sintiéndose abandonada por las circunstancias, se enfrentó a la dolorosa realidad de que el tan esperado encuentro se estaba convirtiendo en un lejano espejismo. La falta de comunicación se convirtió en un abismo entre ellos, ampliando las fisuras que ya existían en su relación. Cayó la noche, trayendo consigo la soledad que rodeaba a Olga. Intentó ahogarse en el trabajo para protegerse de la inquietud que la consumía. La cena planeada en el supermercado, ahora sólo un eco de promesas incumplidas, se cernía sobre ella como un cruel recordatorio de expectativas destrozadas. Mientras tanto, Serga, inmerso en sus obligaciones profesionales, apenas notó el paso del tiempo. La urgencia del trabajo oscureció cualquier idea del nombramiento aplazado. Sus dedos volaron sobre el teclado, ajenos a la desconexión que estaba surgiendo en su vida personal. La frustración de Olga creció, alimentada por la falta de comunicación. Con cada llamada perdida y mensaje ignorado, las heridas del abandono se hicieron más profundas. La promesa de una relación sólida se desmoronaba ante sus ojos, mientras el abandono del día resonaba como una traición silenciosa. Al anochecer, Serga finalmente salió de la maraña de tareas que lo habían mantenido cautivo. Sin embargo, un atisbo de realización profesional contrastaba con la desolación en el corazón de Olga. Él, ajeno a la tormenta emocional que se estaba gestando en su ausencia, se dirigió a casa, ajeno a la urgencia del reencuentro. Cuando Serga finalmente llegó a casa, encontró a Olga inmersa en un pesado silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y decepción. No era necesario decir las palabras, su ausencia en ese momento crucial lo decía todo. La tensión flotaba en el aire y el abismo entre ellos se ampliaba con cada segundo que pasaba. La ajetreada jornada laboral reveló las fragilidades de una relación, exponiendo las grietas que el tiempo y las obligaciones cotidianas comenzaban a crear. El anochecer coloreaba el cielo con tonos naranja y rosa, mientras Olga, inmersa en una espera frustrante, salía de la oficina añorando el abrazo tranquilizador de Serga. La promesa de encontrarse con ella después del trabajo, sin embargo, se disipó en el aire, dejándola a merced de la incertidumbre y una creciente soledad. Al salir del edificio se encontró con un estacionamiento vacío donde, en circunstancias normales, debería haber estado esperando el auto de Serga. El vacío del asfalto contrastaba con la plenitud de expectación que Olga llevaba consigo. El teléfono permaneció en silencio, testigo mudo de la falta de comunicación que la distanciaba aún más de su acompañante. —¿Dónde está? —pensó Olga para sí misma, con los ojos fijos en el horizonte. Las palabras no dichas flotaron en el aire, alimentando la inquietud que se instaló en su pecho. Cada segundo que pasaba sin saber nada de él la hundía más en un mar de malestar y ansiedad. El corazón de Olga latía con fuerza, latiendo a un ritmo rápido que hacía eco de la frustración que se acumulaba en su interior. Esperó, con la esperanza de que Serga, en algún momento, apareciera en el horizonte, disculpándose por su retraso, con una sonrisa que disipara las nubes de incertidumbre. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la esperanza de un encuentro romántico se desvaneció como el sol poniéndose lentamente en el cielo. La promesa incumplida resonó como una herida abierta, y Olga sintió el peso de la decepción apretando su pecho. Decidida a afrontar la situación, Olga caminó hacia el supermercado, marcando cada paso la distancia entre sus expectativas y la realidad que se desarrollaba ante ella. Las puertas automáticas se abrieron dándole la bienvenida a un corredor de pasillos que parecía magnificar la soledad que la envolvía. La lista de compras, que alguna vez compartieron con la promesa de una tarde juntos, ahora era un doloroso recordatorio de lo que podría haber sido. Olga recorrió los pasillos y sus ojos se dirigieron automáticamente a los productos que alguna vez elegirían juntos. La sensación de abandono pesaba sobre ella y cada decisión solitaria hacía eco de la ausencia de Serga. Las voces felices de otras parejas en el supermercado parecían distantes, casi irreales, contrastando con la fría realidad que enfrentaba Olga. Las risas y los murmullos de felicidad llenaron el espacio, resaltando su propia soledad entre la multitud que parecía tan ajena a su angustia. A su paso por los pasillos, los objetos de su cesta se convirtieron en testigos mudos de un viaje que ahora tomaba un rumbo solitario. Olga, deseando poder compartir las opciones con Serga, sintió el dolor de cada decisión aislada. La comida, que alguna vez fue símbolo de comidas compartidas, se convirtió en una expresión de su soledad impuesta. El cajero, con su sonrisa cordial, parecía contrastar aún más con la tormenta emocional que atravesaba Olga. El hecho de pagar solo por los artículos empeoró la sensación de aislamiento, recordándole un momento que debería haber sido de complicidad y asociación. Al salir del supermercado, cargando sus pesadas bolsas y su equipaje emocional, Olga enfrentó la noche que se extendía ante ella. El crepúsculo, ahora más oscuro que nunca, reflejaba su propio estado de ánimo. El cansancio de Olga pesaba en cada paso mientras se acercaba al taxi con pesadas bolsas en ambas manos. La perspectiva de afrontar el reto de subir las escaleras hasta su apartamento le parecía abrumadora y decidió pedir ayuda al taxista, que todavía esperaba junto al coche. «Por favor, ¿podrías ayudarme con estas maletas hasta el ascensor?» «Son muy pesadas», pidió Olga, esperando una respuesta amable y solidaria por parte del taxista. Sin embargo, la respuesta fue todo menos la que esperaba. El taxista, con expresión osca, se negó a ayudar y murmuró algo incomprensible acerca de que no era su responsabilidad manejar el equipaje de los pasajeros. La frustración creció dentro de Olga, mezclándose con el cansancio y las emociones reprimidas del día. Intentó argumentar, explicar la situación, apelar al sentido común del taxista, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La firme negativa del taxista resonó como un eco áspero, agravando aún más la decepción de Olga. «Por favor, estoy agotada. Solo necesito un poco de ayuda». «No tomará mucho tiempo», insistió Olga, la esperanza dando paso a la tristeza en su voz. El taxista, indiferente al atractivo emocional de Olga, permaneció impasible. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora reflejaban una decepción que conocía muy bien. Fue un cruel recordatorio de la falta de compasión en tiempos de necesidad. Ante la negativa intransigente del taxista, Olga tomó una decisión impulsiva. Con renovada determinación, ajustó las correas de sus bolsos y comenzó a subir las escaleras hacia su departamento. Cada paso era un recordatorio de la carga que llevaba no solo en sus manos, sino también en su corazón. El taxista la vio alejarse, con una mezcla de indiferencia y desdén en sus ojos. Su falta de empatía dejó a Olga perpleja, preguntándose cómo alguien podía ser tan insensible ante una evidente necesidad de ayuda. La frustración se convirtió en ira, una llama ardiente ardía dentro de ella. Al llegar al pasillo del apartamento, la puerta cerrada simbolizaba una barrera entre Olga y el alivio. Las bolsas se sentían más pesadas ahora, no solo por el peso físico de las compras, sino también por el peso emocional que llevaban. Cada paso era una lucha y Olga apenas podía contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Cuando abrió la puerta de su apartamento, la calidez acogedora de su hogar contrastaba con la frialdad del mundo exterior. Dejó caer las bolsas al suelo, dominada por el cansancio. El viaje del trabajo a casa, marcado por promesas incumplidas y la falta de compasión del taxista, pesaba sobre ella como una tormenta emocional. La noche se desarrolló ante ella, todavía llena de desafíos e incertidumbres. Olga sabía que tendría que afrontar más obstáculos, pero por el momento solo quería olvidar el tumultuoso día. La esperanza de un momento de paz en casa, sin embargo, se vio empañada por las nubes de desaliento que la acompañaron. Mientras Olga recogía las bolsas caídas, se preguntaba sobre la naturaleza humana y la falta de compasión que había experimentado. El taxista, un momentáneo desconocido en su vida, había dejado una huella imborrable en su viaje. Sin embargo, se negó a permitir que la insensibilidad de los demás definiera su estado de ánimo. El silencio invadió la sala de Olga, resonando con más fuerza de lo que jamás había imaginado. Lo que había comenzado como un día cualquiera, ahora se convirtió en un escenario de incertidumbre y preocupaciones. Serga, su compañero de vida, estuvo notablemente ausente, lo que la dejó sumida en preguntas y ansiedad. Mientras intentaba repetidamente llamar a Serga, el sonido del teléfono resonaba como un eco hueco en su mente. Cada toque, una punzada de esperanza seguida de una creciente decepción. Olga imaginó varias posibilidades, cada una más preocupante que la anterior. ¿Por qué no respondió? ¿Por qué su presencia, que siempre había sido un pilar reconfortante, ahora parecía distante y esquiva? ¿Dónde está? Susurró Olga para sí misma, recorriendo con los ojos el espacio vacío a su alrededor. Anhelaba que se abriera la puerta, que apareciera la reconocible figura de Serga con una sonrisa para disipar sus preocupaciones. Sin embargo, el tiempo pasaba implacable y cada minuto sin noticias parecía una eternidad. La mente de Olga era un torbellino de pensamientos. ¿Le había pasado algo a Serga? ¿Podría estar enfrentando problemas en el trabajo? ¿Había ocurrido algún imprevisto que le impidió atender sus llamadas? Las dudas la consumieron, creando un ambiente de angustia y aprensión en casa. Las paredes, que alguna vez fueron testigos de alegría y risas compartidas, parecían cerrarse sobre Olga, apretándola con una sensación de aislamiento. El día que había comenzado con la expectativa de un cálido reencuentro se desarrolló ahora ante ella como un drama inesperado y desconcertante. Las horas transcurrieron como en cámara lenta y la espera de Olga se convirtió en una tortura emocional. Sus pensamientos oscilaban entre la ira y la preocupación, creando una tormenta interna que apenas podía contener. Cada sonido del exterior, cada paso lejano, agudizaba su atención, esperando que finalmente llegara Serga. Mientras miraba el teléfono, la incertidumbre se apoderó de Olga. Una parte de ella quería creer que Serga pronto encontraría una explicación razonable, pero la otra parte temía lo desconocido. Dondequiera que estuviera, el silencio ensordecedor gritaba en los oídos de Olga, despertando un miedo creciente. La noche avanzaba trayendo consigo las sombras de la inquietud. Olga, sentada sola, miraba fijamente la puerta como si pudiera convocar la presencia de Serga con su voluntad. Cada coche que pasaba, cada sonido confuso, era una falsa esperanza que la hacía levantarse y mirar por la ventanilla. Finalmente, el clic de la puerta resonó, provocando una mezcla de alivio y aprensión. Serga entró con una expresión en el rostro que Olga no pudo descifrar de inmediato. Sus miradas se encontraron y, por un momento, el tiempo pareció suspendido. —¿Dónde estabas? Olga cuestionó, la ansiedad impregnaba su voz. La respuesta de Serga fue vacilante, como si él mismo estuviera debatiendo internamente qué revelar. Hubo un problema urgente en el trabajo. Lamento no haberte llamado antes. Las cosas se salieron de control, explicó Serga, con palabras llenas de cansancio y frustración. La revelación provocó una mezcla de emociones en Olga. La preocupación inicial se transformó en comprensión, pero también hubo un atisbo de resentimiento por el prolongado silencio. El agotamiento emocional de la jornada se manifestó en un diálogo lleno de emociones contenidas. La noche se prolongó siendo testigos de una conversación que oscilaba entre la búsqueda de entendimiento y la vulnerabilidad de dos corazones que, a pesar de compartir una vida, a veces se encontraban a la deriva en mares desconocidos. La vida de Olga, que antes parecía haber encontrado la calma, de repente se vio atrapada en una tormenta emocional mientras paseaba casualmente por el centro comercial. Lo que comenzó como una tarde aparentemente normal se convirtió en un capítulo notable de su narrativa personal. Mientras caminaba entre los relucientes escaparates, la visión de Serga de pie junto a otra mujer en una tienda de piel esparalizó a Olga. Sus ojos, que alguna vez reflejaron confianza y estabilidad, ahora estaban llenos de incredulidad y dolor. La escena se desarrolló ante ella como un golpe inesperado, derrumbando la realidad que Olga conocía hasta entonces. Observó en silencio cómo Serga y la otra mujer exploraban los abrigos de piel, sus voces murmuraban elecciones y preferencias. Cada risa compartida, cada toque de cercanía, era una apuñalada en el corazón de Olga. Sintiéndose impotente, apenas podía creer lo que veía, ya que la imagen de su compañero eligiendo un regalo para otra mujer erosionaba la confianza que había depositado en él. La confusión de emociones se desbordó cuando Serga notó la presencia de Olga fuera de la tienda. Sus miradas se encontraron y la expresión de sus rostros contaba una historia de traición y decepción. Las palabras no fueron necesarias, el dolor era evidente en los ojos de Olga, mientras Serga intentaba articular alguna explicación que pudiera aliviar la intensidad del momento. —¡Olga, por favor déjame explicarte! —comenzó Serga, pero su voz se quebró ante el torbellino de sentimientos que llenaba la habitación. La mujer que estaba a su lado permaneció en silencio, observando cómo se desarrollaba la escena con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Las tres figuras Olga, Serga y la mujer desconocida se encontraron en un callejón sin salida, mientras el peso de la revelación flotaba en el aire. En Olga reinaba la confusión, dando paso a la ira y la tristeza. No podía creer que el hombre con quien había compartido tantos momentos estuviera ahora frente a ella, tomando decisiones que la lastimaban profundamente. Toda promesa de amor y fidelidad parecía haber sido traicionada en ese momento, y la peletería se convirtió en el escenario de una tragedia personal. —¡Como tú puedes! —murmuró Olga, sus palabras llenas de una mezcla de incredulidad y desesperación. Sintió un nudo en la garganta, luchando por mantener la compostura ante la audiencia involuntaria que se reunía a su alrededor. Serga intentó explicarse y sus palabras formaron una confusa maraña de justificaciones y excusas. La mujer que estaba a su lado permaneció en silencio, dándose cuenta del impacto de su presencia en la vida de la pareja. El drama en la peletería se desarrolló como un momento crítico en la narrativa de Olga, dejando profundas cicatrices en su corazón. La traición se manifestó no sólo en las decisiones de Serga, sino también en la deconstrucción del mundo que ella había construido junto a él. La escena concluyó con Olga, con los ojos llorosos, saliendo del centro comercial. Las lágrimas, una expresión de su dolor, trazaron senderos solitarios por su rostro. El crepúsculo que se acercaba ya no traía la promesa de una noche tranquila, sino la incertidumbre de un nuevo capítulo en su vida, marcado por la traición y el doloroso descubrimiento en el escaparate. El crepúsculo envolvió la casa de Olga mientras ella bajaba del auto con el corazón apesadumbrado. Las palabras no dichas durante el viaje resonaron en su mente, haciéndose eco del dolor que la había perseguido desde el descubrimiento en la peletería. El enfrentamiento con Serga era inevitable y la tensión en el aire era palpable. Al abrir la puerta, Olga encontró a Serga en la habitación. Su expresión revelaba una mezcla de aprehensión y culpa. Ella no perdió el tiempo, su voz, llena de emoción, rompió el silencio que se había instalado. «Serga, tenemos que hablar», declaró Olga, su determinación enmascarando la vulnerabilidad que la carcomía por dentro. Ella lo miró fijamente, buscando respuestas en los ojos que alguna vez la miraron con amor. Serga, sorprendido por la brusca entrada de Olga, se levantó nerviosamente del sofá. Sus miradas se encontraron y, por un momento, ninguno de los dos supo cómo empezar a afrontar la tormenta que se avecinaba. «¿Quién es ella, Serga?» «¿Y cuánto tiempo lleva pasando esto?» Olga disparó las preguntas que ardían en su mente, cada palabra llena de angustia. Serga vaciló un momento antes de intentar formular una respuesta. «¿Olga, yo?» Tartamudeó, pero fue interrumpido por la intensidad de la mirada acusadora de Olga. «No te atrevas a mentirme, Serga. Te vi en la tienda. No intentes negar lo que está pasando». La voz de Olga temblaba, pero su determinación era inquebrantable. «No permitiría que la verdad quedara oscurecida por excusas vacías». Serga miró hacia abajo por un momento, sintiendo el peso de la culpa. Finalmente, respiró hondo antes de admitir, «Olga, no quería que te enteraras de esta manera». La respuesta no supuso ningún alivio para Olga, al contrario, intensificó su indignación. «Esa no es una respuesta, Serga. Quiero saber por qué. ¿Y cuánto tiempo lleva sucediendo esto?» Serga se frotó las sienes, visiblemente incómodo ante la tormenta emocional que se estaba desarrollando. «Olga, estábamos teniendo problemas, y yo, pensé que podría encontrar algo fuera de casa para llenar el vacío». Las palabras de Serga golpearon a Olga como un puñetazo. El vacío que mencionó fue una traición directa a todo lo que compartían. «¿Problemas, Serga? ¿Crees que esto justifica traicionar nuestra confianza?» Olga replicó, su voz resonó en las paredes como un gemido herido. La conversación se desarrolló en una delicada danza entre acusaciones y justificaciones. Olga exigió transparencia, quería entender cómo Serga pudo haber traicionado no sólo su confianza, sino también la integridad de la relación que habían construido juntos. Las tensiones alcanzaron un punto álgido cuando Olga confrontó directamente a Serga sobre el descubrimiento en la tienda de pieles. «¿La llevaste a escoger un abrigo de piel mientras yo te esperaba en casa?» «¿Cómo pudiste, Serga?» Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor e incredulidad. Serga, ante la crudeza de la realidad, intentó articular una respuesta, pero las palabras parecieron escaparse de él. La sala estaba cargada de intensas emociones y la confrontación continuó desarrollándose con cada palabra pronunciada. Al fondo, el crepúsculo dio paso a la oscuridad de la noche, creando una atmósfera lúgubre que reflejaba el estado destrozado de la relación entre Olga y Serga. Lo que seguiría a este enfrentamiento sería un viaje de autodescubrimiento y reconstrucción, pero en ese momento ambos estaban atrapados en una encrucijada de traición y desilusión. La devastadora revelación quedó flotando en el aire mientras Serga admitía, con una mirada de remordimiento, la traición que había estado ocultando a Olga durante más de un año y medio. Cada palabra que salía de su boca era un golpe al ya herido corazón de Olga, quien afrontaba la verdad con ojos incrédulos y lágrimas a punto de caer. «¿Un año y medio, Serga?» «¿Cómo pudiste ocultarlo durante tanto tiempo?» La voz de Olga temblaba, pero su indignación era evidente. El dolor de la traición se mezcló ahora con la ira de la última revelación. Serga, con la mirada baja y arrepentido en cada palabra, trató de explicar el motivo de su silencio. «No quería hacerte daño, Olga. Estaba atrapada en un ciclo de culpa y miedo, incapaz de admitir la verdad». Las disculpas de Serga fracasaron mientras Olga procesaba el alcance de la traición que impregnaba su vida. A cada momento, la sensación de haber sido engañada durante tanto tiempo la consumía. «Estabas viviendo una mentira, Serga. Una mentira que duró más de un año». Olga pronunció esas palabras con una mezcla de incredulidad y desesperación. La confianza, antes sólida como una roca, había quedado reducida a escombros. Serga intentó tocar el hombro de Olga en un gesto de consuelo, pero ella retrocedió, rechazando cualquier forma de consuelo. «No te atrevas a tocarme después de todo esto. No sé quién eres». Las palabras de Olga fueron duras, cortantes como una espada, mientras se distanciaba emocionalmente de Serga. La tensión en la habitación era palpable y las sombras danzaban en las paredes, haciéndose eco de la agitación emocional que rodeaba a la pareja. La revelación del amante ensombreció la vida que Olga creía conocer. «¿Por qué ahora, Serga? ¿Por qué decidiste confesar?» La pregunta de Olga resonó en el opresivo silencio, exigiendo una respuesta que al menos pudiera aliviar la traición. Serga suspiró y pareció sopesar cada sílaba de su respuesta. «No quería decírtelo hasta que fue inevitable. Estaba tratando de ocultarlo para protegerte, pero me di cuenta de que no hay protección posible después de todo lo que pasó». La frialdad en la voz de Olga contrastaba con la agonía que llevaba. «No me estabas protegiendo, Serga. Te estabas protegiendo a ti mismo, escondiéndote detrás de una mentira mientras yo vivía en la oscuridad. El enfrentamiento estaba lejos de terminar, pero la revelación del amante arrojó luz sobre la traición que impregnó la vida de Olga y Serga. Cada palabra era un fragmento de una confianza rota, un vínculo destrozado por la persistente mentira. Al fondo, la noche se extendía como un testigo silencioso del colapso de una relación que alguna vez fue prometedora. El drama se desarrolló en la sala, donde las palabras eran agudas y las emociones clavadas como cuchillos. La secuela prometió más revelaciones, más enfrentamientos y las difíciles decisiones que les esperaban a Olga y Serga mientras navegaban por las ruinas de su relación. La traición, ahora expuesta, transformaría el destino de ambos, dejando cicatrices emocionales difíciles de sanar. La decisión de separarse pesaba sobre Olga como un ancla ineludible. La traición de Serga dejó profundas cicatrices, que marcaron no sólo la ruptura de la confianza sino también el fin de una unión que alguna vez fue prometedora. —No puedo seguir así, Serga. Vivir una mentira es peor que cualquier soledad. Las palabras de Olga estaban llenas de resignación y fría determinación. Miró a Serga con ojos cansados, buscando respuestas que quizás nunca encontraría. Serga, con expresión abatida, intentó discutir. —Olga, por favor, podemos superar esto juntos. —Cometí un terrible error, pero podemos arreglarlo. Las palabras de Serga sólo encontraron el silencio de Olga. El abismo entre ellos era enorme, la confianza destrozada había creado una barrera insuperable. Olga estaba decidida a no vivir una farsa, aunque eso supusiera afrontar el dolor de la soledad. —¿Crees que podemos volver a ser como éramos antes? —No, Serga, esto está roto. —No puedo mirarte sin ver una traición. —Es mejor que tomemos caminos separados. La voz de Olga era firme, pero había una profunda tristeza en sus ojos. La decisión de separarse flotaba en el aire como una sentencia inevitable. Olga sabía que no podía olvidar la traición y permanecer al lado de Serga significaría vivir una mentira continua. La perspectiva de una vida compartida ahora parecía una prisión. Pensé que eras la única persona en quien podía confiar, Serga. Pero estaba equivocado. Olga desvió la mirada, incapaz de soportar la intensidad del momento. —Merezco algo mejor que eso. El apartamento que alguna vez fue el hogar del amor y la risa se convirtió en el escenario de un final amargo. Serga, ante la inevitabilidad de la separación, intentó aferrarse a cualquier hilo de esperanza. —Olga, cambiaré. —Lo prometo. Haré todo lo posible para recuperar tu confianza. Las promesas de Serga sonaron vacías en el corazón de Olga, marcado ya por el dolor de la decepción. —Las promesas no pueden arreglar lo que se rompe, Serga. La confianza es como un jarrón, una vez que se rompe, nunca volverá a ser el mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las lágrimas de Olga reflejaron la tormenta emocional que la consumía. La decisión de separarse fue un punto de no retorno, un acto doloroso que ella creía necesario para preservar su propia integridad. —Quiero que te vayas, Serga. —Dame algo de tiempo para procesar esto. Olga habló con voz cansada, deseando que él se retirara y le diera espacio para que el dolor fuera digerido. Serga, con un nudo en la garganta, asintió y se retiró, dejando atrás un apartamento que ahora era un cascarón vacío de lo que era antes. Sobre ambos pendía la decisión de separarse, una sentencia que marcó el final de una historia compartida. La decisión de separarse pesaba sobre los hombros de Serga como una sentencia inevitable. Al contrario de lo que esperaba Olga, él aceptó con resignación. Sin embargo, en medio del consentimiento, Olga se dio cuenta de que había algo más que nublaba los ojos de Serga, algo más allá del inevitable fin del matrimonio. —Serga, pareces preocupado. —¿Hay algo más que no me estás contando? Las palabras de Olga fueron cuidadosas, buscando descubrir los sentimientos escondidos detrás de la expresión de su ahora exmarido. Serga dudó por un momento antes de finalmente ceder a la verdad que tenía. —Olga, yo, tengo miedo. No sólo de perderte, sino de perderlo todo. Siento que mi vida se está desmoronando y no sé cómo lidiar con eso. La confesión de Serga reveló capas de fragilidad que Olga nunca imaginó ver en él. El hombre que una vez había sido su pilar de fuerza ahora parecía desmoronarse ante sus ojos. —Serga, ¿qué está pasando? —¿Por qué tienes miedo? —Simplemente nos estamos separando, no es el fin del mundo. Bajó la cabeza y las palabras salieron en un susurro. —Hay más, Olga. —Yo, estoy enfrentando problemas económicos. Perdí mucho con la separación, y ahora no sé cómo voy a manejar los gastos. —Tengo miedo de perder todo lo que tengo. —He construido. La revelación de Serga arrojó nueva luz sobre la situación. Olga, a pesar del dolor de la traición, sintió una punzada de compasión ante la vulnerabilidad de su exmarido. —Serga, ¿por qué no me lo dijiste antes? —Podríamos haber encontrado una solución juntos. —Levantó los ojos para encontrarse con los de ella, una mezcla de desesperación y arrepentimiento se reflejaba en su mirada. —Tenía miedo de que no te importara. Pensé que era mejor afrontar esto solo. Las palabras de Serga resonaron en el tenso silencio entre ellos. Olga, a pesar del dolor que todavía llevaba, sentía un sentimiento de responsabilidad. Todavía había una conexión entre ellos, una conexión que no se disolvería instantáneamente con la decisión de separarse. —Mira, Serga, no quiero que sufras. Hemos sido socios durante tanto tiempo y no quiero que lo pierdas todo. Podemos encontrar una solución juntos, incluso si eso no cambia nuestra decisión. Tomar caminos separados La propuesta de Olga trajo un rayo de esperanza a los ojos de Serga. —¿Harías eso por mí, incluso después de todo? Suspiró al darse cuenta de que a pesar de todo, todavía existía una conexión entre ellos. —Sí, Serga. Compartimos una parte importante de nuestras vidas. No quiero que te hundas. Podemos encontrar una solución a tus problemas financieros y luego tomar caminos separados. El alivio se extendió por el tenso rostro de Serga. —Gracias, Olga. Sé que nuestra relación nunca volverá a ser la misma, pero al menos no tengo que afrontar todo sola. La separación dio un giro inesperado, convirtiéndose en una historia de compasión en medio del caos emocional. La decisión de ayudar a Serga, a pesar de la traición, marcó un nuevo camino para ambos. Olga enfrentaría el desafío de redefinir sus límites, mientras que Serga tendría la oportunidad de reconstruir su vida bajo una luz diferente. Los días siguientes trajeron para Olga una amalgama de emociones, mientras profundizaba en reflexiones sobre la relación que ahora había llegado a su inevitable fin. Incluso sin un gran amor por Serga, se cuestionó si la vida tranquila y pacífica que llevaban había contribuido, de alguna manera, a la traición que sacudió sus estructuras emocionales. Al ojear álbumes de fotos y revivir momentos del pasado, Olga se topó con imágenes de días rutinarios que, en ese momento, parecían llenos de aparente serenidad. Sin embargo, ahora esos mismos momentos adquirieron una nueva perspectiva, un subtexto de tensión silenciosa que escapó a la superficie de la armonía cotidiana. Las voces de las triviales conversaciones que compartieron durante la cena resonaban en su mente. Las palabras ahora parecían teñidas de una sombra de desgaste, y Olga se preguntó si, en medio de la serenidad, había un vacío que ambos intentaban llenar de diferentes maneras. Sentada sola en el apartamento que solía ser un refugio, Olga revisó las conversaciones y los pequeños gestos que formaban el tejido de su relación. —¿Debería haber notado las señales? —se preguntó, mientras las imágenes de Serga y la otra mujer se entrelazaban con sus recuerdos. El teléfono que tenía a su lado permaneció en silencio, un eco del vacío que se había formado entre ella y Serga. Las palabras no dichas flotaban en el aire, como fantasmas de un pasado reciente que ahora acechaban el presente. —Nunca supe que él era infeliz —murmuró Olga para sí misma, enfrentando la posibilidad de que la aparente estabilidad enmascarara profundas insatisfacciones. Las palabras de Drell, su amiga, resonaron en su mente. Lisa había advertido sobre los cambios en Serga, y ahora Olga se culpaba por no haber notado los signos antes. Sin embargo, mientras la culpa la carcomía, una llama de autenticidad se encendió en su interior. —Tal vez sería mejor así. —La verdad ha salido a la luz y ahora puedo seguir adelante, libre del peso de una fachada ilusoria. En el silencio de la noche, Olga decidió afrontar sus propios defectos en la relación. Reconoció que la complacencia con la vida tranquila podría haber contribuido a la desconexión emocional entre ellos. —Vivíamos una vida superficial, sin afrontar los problemas reales —susurró, aceptando la responsabilidad que le correspondía. —El apartamento parecía más vacío que nunca, pero, extrañamente, Olga sintió una libertad que surgía de las cenizas de la desilusión. Era como si, al reconocer la imperfección de la relación, estuviera dando el primer paso en un viaje de autodescubrimiento. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente, que sigue. El capítulo de la separación estaba lejos de estar cerrado y Olga enfrentaría nuevos desafíos mientras exploraba los territorios inexplorados de la vida posterior al divorcio. En medio de sus reflexiones, supo que el siguiente paso sería redefinir no sólo su relación con Serga, sino también consigo misma. Envuelto en misterio e incertidumbre, Olga se levantó del sofá decidida a afrontar lo desconocido con valentía y resiliencia. Las reflexiones sobre la relación fueron sólo el prólogo de una narrativa que aún estaba en proceso de escritura y ella estaba decidida a ser autora de su propia historia. El peso de la decepción reposaba sobre Olga como una sombra no deseada, atenuando la luz que una vez brilló en su pacífica vida. Al descubrir que Serga estaba gastando dinero en su amante cuando ella apenas podía permitirse comprar artículos simples, un sentimiento de traición e injusticia se instaló en su corazón. La habitación, que alguna vez estuvo llena de calidez y comodidad, ahora parecía un espacio extraño y distante. Olga se hundió en el sofá y las palabras no dichas entre ella y Serga resonaron en su mente. «¿Cómo podría?» murmuró para sí misma, con una mezcla de incredulidad y dolor impregnando cada sílaba. Las imágenes de la peletería, donde Serga y ella elegía un regalo para su amada, eran como una herida abierta en el alma de Olga. Recordó vívidamente el momento en que los vio a los dos juntos, riéndose mientras tomaban decisiones extravagantes. Cada risa era una apuñalada, cada decisión una confirmación de una traición que no había imaginado. El discurso de Serga, cuando finalmente lo confrontó, resonó en sus oídos. Admitió haber gastado dinero que Olga creía que estaba destinado a gastos del hogar, convirtiendo su confianza en cenizas. «Esto no es lo que debería ser un matrimonio», pensó Olga, sintiéndose aplastada por la amargura del engaño. La estabilidad financiera que alguna vez fue una fuente de consuelo ahora se había convertido en un recordatorio constante de la desigualdad en su relación. «Yo trabajé duro para construir una vida normal y él la destruyó con sus decisiones egoístas», reflexionó, observando los billetes apilados sobre la mesa como testigos silenciosos del abuso de confianza. La revuelta de Olga creció como una tormenta interna. «¿Merezco algo mejor que esto?», murmuró, con la indignación resonando en su voz. Las lágrimas se fueron acumulando, no sólo por la traición, sino por el sentimiento de haber sido privada de la dignidad que merecía. El silencio en el apartamento era ensordecedor, interrumpido sólo por los sollozos ahogados de Olga. Las paredes, que alguna vez fueron testigos de momentos felices, ahora contenían los ecos de una profunda decepción. Se sintió perdida en un laberinto de emociones, donde la ira, la tristeza y la decepción se entrelazaban en una danza oscura. La continuación del capítulo se reveló como un territorio desconocido, un camino incierto que Olga tendría que seguir. Sin embargo, una chispa de determinación brilló en sus ojos llenos de lágrimas. «No puedo permitir que me destruya por completo». «La vida continúa y merezco ser feliz», susurró para sí misma, encontrando fuerzas en medio de la tormenta emocional. La habitación, ahora inundada de tristeza, sería testigo de la transformación de Olga mientras buscaba liberarse de las cadenas de la decepción. El siguiente paso sería suyo y la narración aún tenía muchas páginas por escribir. El amargo sabor de la traición todavía flotaba en el aire cuando Olga se enfrentó a una realidad aún más dolorosa. La pasión que una vez encendió su relación con Serga se había ido, dejando sólo una sombra de lo que solía ser. El calor que una vez ardió entre ellos ahora se había convertido en un fuego extinguido, dejando a Olga con la dolorosa conciencia de que la llama de la intimidad hacía mucho que se había extinguido. La noche que siguió a la revelación de la traición estuvo marcada por un pesado silencio. Las palabras no dichas flotaban entre Olga y Serga, haciendo de cada momento compartido un eco de un pasado que parecía haber sido destrozado. La cama, que alguna vez fue un lugar de conexión y pasión, se había convertido en un territorio frío y distante. Las miradas intercambiadas ya no transmitían el ardor del amor apasionado. Más bien, eran reflejos de una desconexión creciente, un abismo entre ellos que se profundizaba con cada respiración compartida. Los caricias, antes llenas de efecto, se han convertido en meros gestos mecánicos, desprovistos de la chispa que antes los hacía eléctricos. Olga, al darse cuenta de la ausencia de pasión, se preguntó cómo su vida íntima podía haberse deteriorado de forma tan silenciosa. Las noches que antes estaban llenas de risas y conversaciones post-acto ahora estaban consumidas por un vacío desconcertante. El calor humano había sido reemplazado por una frialdad que penetraba hasta los huesos. El dolor de la traición, aunque todavía presente, ahora iba acompañado de la comprensión de que la pasión que una vez los había unido se estaba desvaneciendo. ¿Dónde nos perdimos eso? Se preguntó Olga, sus palabras resonaron en la tenue luz de la habitación mientras luchaba con la perplejidad de un amor que parecía haberse perdido en el tiempo. Las noches empezaron a estar marcadas por un silencio casi ensordecedor. El canto de los pájaros afuera contrastaba con la ausencia de palabras entre Olga y Serga. Se preguntó si él sentía el mismo vacío, si la pasión que una vez los había unido también faltaba en su corazón. La melancolía se instaló en el ambiente del apartamento, mientras Olga, perdida en sus pensamientos, reviría los momentos en los que la pasión era el pegamento que mantenía todo unido. La ansiedad se convirtió en una presencia constante, una sombra que se cernía sobre cada interacción, cada mirada intercambiada, como un recordatorio de lo que se había perdido. El siguiente capítulo parecía una confrontación inevitable, una batalla entre la necesidad de afrontar la realidad y la frágil esperanza de reavivar la pasión. La narrativa de Olga, ahora marcada por la traición y la desilusión, estaba lejos de terminar, pero la comprensión de la ausencia de pasión prometía un viaje aún más desafiante por delante. La urgente necesidad de respuestas envolvió a Olga como una intrincada red, atrapándola en la incertidumbre que rodeaba la traición de Serga. La angustia de su corazón, mezclada con una sed desesperada de iluminación, dio sus decididos pasos hacia el inminente enfrentamiento. Al entrar en la habitación, Olga encontró a Serga absorto en sus propios pensamientos, mirando al horizonte como si buscara una salida en los matices del cielo. El ambiente estaba cargado de la tensión de una conversación inevitable, donde las palabras a pronunciar flotaban en el aire como nubes oscuras listas para desatar la tormenta. ¿Por qué, Sergéi? Olga cuestionó, su voz resonaba con una mezcla de dolor y desconcierto. Anhelaba respuestas que pudieran disipar las sombras que ahora se acumulaban entre ellos. Necesito entender. Éramos tan felices, al menos eso pensaba. Serga apartó la mirada de ella, sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y una sombra de algo indefinible. Se perdió por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero el silencio pareció extenderse como una herida abierta entre ellos. La vida se ha vuelto monótona, Olga, comenzó Serga, sus palabras surgieron como un pesado susurro. Estaba cansada de la rutina, de las mismas cosas todos los días. No debería haberte engañado, pero buscaba algo diferente, algo emocionante. La confesión de Serga golpeó a Olga como un cuchillo, rompiendo sus expectativas y exponiendo una herida que no sabía que existía. Ella permaneció en silencio por un momento, tratando de procesar su confesión. La palabra emocionante resonó en su mente como un eco amargo, llenándola de una sensación de insuficiencia. —Entonces ya no era suficiente para ti. —replicó Olga, su voz temblaba con una mezcla de tristeza y enojo. —Podrías haber hablado conmigo, podríamos haber probado algo nuevo juntos. —No tenía por qué ser así. Serga miró hacia abajo, incapaz de mirar directamente a la mujer que una vez había sido el centro de su mundo. —Sé que debería haber hablado, Olga. Pero era débil, egoísta. Vi una salida en la excitación momentánea y me dejé llevar. El aire entre ellos se volvió más pesado, impregnado de dolor compartido y cruda traición. Olga se encontró atrapada entre la necesidad de comprender y la angustia de aceptar la dura verdad. La búsqueda de respuestas se convirtió en un viaje emocional, donde cada palabra pronunciada reverberaba con el eco de una conexión rota. —Te amaba, Serga. —Todavía lo hago, aunque duela, admitió Olga, sus palabras salieron como un suspiro vulnerable. —Pero no puedo seguir así. Necesito tiempo para comprender y decidir qué haré a continuación. Serga levantó la vista y finalmente miró a Olga con una expresión de profundo pesar. —Entiendo, Olga. —Si decides seguir adelante, no te puedo culpar. Solo te pido que, pase lo que pase, encuentres la felicidad que te mereces. La sala, ahora impregnada de la carga emocional del enfrentamiento, fue testigo del momento en que dos almas heridas intentaron navegar en las turbulentas aguas del agotamiento emocional. Olga, insegura de lo que le depararía el futuro, abandonó la habitación en busca de un refugio temporal para reflexionar sobre las palabras que resonaban en su mente. La búsqueda de respuestas estaba lejos de terminar y la siguiente página de esta compleja narrativa estaba esperando ser escrita. La decisión de Olga resonó como un trueno, resonando en los silenciosos pasillos de su alma. Sabía que necesitaba enfrentarse a Serga una vez más para encontrar las respuestas que se le escapaban de los dedos. El enfrentamiento final era inminente, una batalla de palabras que podría aclarar o profundizar las heridas. Al entrar en la habitación, la tensión flotaba como una nube cargada de electricidad. Serga estaba allí, mirando al horizonte como si buscara refugio en algún lugar lejano. El silencio entre ellos era denso, llenado sólo por el sonido ahogado de las respiraciones contenidas. —Tienes que decirme la verdad, Serga —comenzó Olga, su voz firme pero con un toque de vulnerabilidad. —Necesito entender si lo que tuvimos significa algo para ti, o si todo fue sólo una ilusión. Serga suspiró profundamente, como si su pregunta despertara emociones que preferiría mantener enterradas. —Te amo, Olga. Pero la verdad es que yo también me involucré con ella. No sé cómo explicarlo, era como si estuviéramos atrapados en una espiral de acontecimientos que escapaban a nuestro control. Las palabras de Serga cortaron el aire y perforaron el corazón de Olga con un dolor agudo. La confesión de amor mezclada con la admisión de una relación con otra mujer arrojó una sombra aún más oscura sobre lo que quedaba de su relación. —¿Tú la amas? —preguntó Olga, su voz temblaba mientras buscaba en los ojos de Serga cualquier señal de claridad. Serga vaciló antes de responder y desvió la mirada por un momento. —Yo, no lo sé. —Quizás. —Es complicado, Olga. —La respuesta no sirvió de consuelo a Olga, al contrario, profundizó la herida de la incertidumbre que estaba carcomiendo su confianza. La complejidad del momento pesaba sobre ellos como una carga, mientras Olga, decidida a afrontar la verdad de frente, continuaba con su interrogatorio. —¿Qué pasa con nosotros? —¿Hay futuro para nosotros o ya has decidido seguir adelante? —preguntó Olga, su voz mezclaba una mezcla de desesperación y esperanza. Serga miró profundamente a Olga a los ojos y, por un breve momento, vislumbró una angustia sincera. —No sé lo que me depara el futuro, Olga. Cometí errores terribles y ahora tengo que afrontar las consecuencias. Si existe la posibilidad de hacer las cosas bien, estoy dispuesta a intentarlo. La ambigüedad de las palabras de Serga dejó a Olga en un limbo emocional, en una encrucijada entre su pasado compartido y un futuro incierto. Respiró hondo, tratando de mantener la compostura ante la tormenta emocional que la envolvía. —No sé si podré continuar, Serga. —Las heridas son profundas y necesito tiempo para decidir qué es lo mejor para mí, confesó Olga, con una mezcla de tristeza y determinación en sus palabras. Serga sintió, aceptando su decisión con expresión resignada. La confrontación final no aportó la claridad que Olga buscaba desesperadamente, pero sí arrojó luz sobre la complejidad de sus emociones compartidas. El peso de la confesión flotaba en el aire, llevando consigo una verdad que Serga, esta vez, ya no podía ocultar. Olga, aún, anhelaba claridad y respuestas que ayudaran a calmar la tormenta emocional que asolaba su alma. —¿Has estado involucrado emocionalmente con ella todo este tiempo? —preguntó Olga. Su voz contenía una mezcla de dolor y desesperación. —Serga, por un breve momento, pareció vacilar, pero luego asintió. —Sí, Olga. No quería admitirlo antes, pero es la verdad. Me involucré emocionalmente con ella mientras estábamos juntos. Las palabras cortaron como cuchillas afiladas y Olga sintió que el dolor de la traición se hacía más profundo. Sin embargo, una parte de ella anhelaba la verdad, aunque fuera dolorosa. Era como si se estuviera quitando el velo de la ilusión, revelando la realidad desnuda y cruda. —¿Entonces, realmente la amas? —preguntó Olga, sus ojos buscándolos de Serga en busca de cualquier señal de certeza. Serga suspiró, con los hombros encorvados bajo el peso de la culpa. —Yo, no lo sé, Olga. Es complicado. Hay sentimientos, pero no sé si es amor o simplemente una conexión confusa. Las ambiguas palabras de Serga aumentaron la confusión emocional de Olga. La incertidumbre sobre el futuro de la relación fue como un abismo que se abrió ante ella, invitándola a sumergirse en la oscuridad de lo desconocido. Necesito entender, Serga. ¿Estás dispuesto a dejarla e intentar reconstruir lo que teníamos? Olga cuestionó, su voz temblorosa pero firme. Serga miró a Olga con ojos llenos de conflicto interno. —No puedo prometerte nada, Olga. Me encuentro en una encrucijada y cualquier decisión que tome tendrá consecuencias para todos nosotros. La revelación de Serga ensombrece la posibilidad de una reconciliación. La incertidumbre flotaba en el aire y Olga sintió que se encontraba en una encrucijada, donde cada camino parecía conducirla a un destino incierto. —No sé si podré seguir adelante sin respuestas claras, Serga. —La incertidumbre me está devorando por dentro y necesito algo más que palabras vagas, expresó Olga, su vulnerabilidad evidente en cada palabra. Serga sintió, comprendiendo su necesidad de respuestas concretas. —Entiendo, Olga. Lamento todo lo que pasó. Sé que mis acciones nos trajeron sufrimiento a ambos. El silencio que siguió estuvo cargado de la gravedad de la situación. Olga se enfrentó a una elección difícil, entre intentar reconstruir lo que quedaba de la relación o aceptar que era hora de seguir adelante. —Necesito tiempo, Serga. —Tiempo para procesar todo esto y decidir qué es lo mejor para mí, afirmó Olga, sus palabras resonaban con una nueva determinación. Serga sintió una vez más, aceptando su decisión con expresión resignada. La revelación había revelado una dolorosa realidad. La decisión de Olga resonó en el tenso silencio que llenó la habitación. El peso de las palabras de Serga todavía pesaba sobre ellos, pero Olga sintió la necesidad de liberarse de los lazos emocionales que la ataban a una relación rota. —¡Merezco más, Serga! —¡Merezco a alguien que me ame incondicionalmente, sin vacilaciones ni reservas! —declaró Olga, con la voz llena de una mezcla de tristeza y determinación. Serga miró a Olga y en sus ojos se reflejaba una comprensión resignada. —Lo entiendo, Olga. —Si eso es lo que crees que es mejor para ti, no puedo evitarlo. Las palabras de Serga estuvieron llenas de aceptación reticente, reconociendo la inevitabilidad de la decisión de Olga. Sin embargo, era evidente que el impacto de la separación comenzaba a manifestarse en ambos. —No quiero vivir una vida de compromiso e incertidumbre, Serga. —Es hora de seguir adelante, por mi propio bien —continuó Olga, mientras su determinación crecía a medida que verbalizaba su decisión. La atmósfera cargada de emociones hacía difícil la conversación, pero Olga sabía que ésta era una encrucijada crucial en su viaje. Era momento de liberarse del pasado y buscar un futuro donde el amor y el respeto fueran la base sólida de cualquier relación. Serga sintió con tristeza, reconociendo en silencio la validez de las palabras de Olga. —Lamento todo lo que has causado, Olga. Realmente espero que encuentres la felicidad que mereces. Olga sintió en respuesta, apreciando la sincera concesión de Serga. El siguiente paso sería arduo, pero estaba decidida a recorrer el camino del autodescubrimiento y la curación. Mientras Olga procesaba el impacto de la decisión, comenzó a surgir una sensación de libertad, como si estuviera soltando las cadenas que la mantenían atrapada. Una ola de emociones encontradas, desde tristeza hasta esperanza, la envolvió mientras contemplaba lo que estaba por venir. Sin embargo, el drama emocional aún no había llegado a su clímax. Aguardaba la continuación de esta compleja narrativa, llena de nuevos desafíos y descubrimientos. Olga estaba a punto de emprender un viaje de autoafirmación y renacimiento, ansiosa por explorar lo desconocido que aguardaba más allá del horizonte. Un pesado silencio reinó en la habitación mientras Olga procesaba las recientes revelaciones sobre Serga. El drama de su vida personal se desarrolló ante ella, formando una intrincada narrativa de traiciones y decepciones. La decisión de separarse pesaba mucho en su corazón, pero sabía que era un paso necesario para recuperar su propia dignidad y buscar un nuevo camino. Olga se quedó sentada, perdida en sus pensamientos, mientras la habitación presenciaba el desarrollo de una compleja trama. El dolor de la traición todavía latía en sus venas y se encontró rodeada por un vórtice de emociones encontradas. La soledad, antes evitada por su relación estable, ahora se presentaba como una aliada en la búsqueda de la autenticidad. Serga permaneció de pie y sus palabras de confesión aún resonaban en la habitación. «No quise hacerte daño, Olga». «Las cosas simplemente se salieron de control», murmuró, tratando de justificar sus acciones. Olga, sin embargo, apenas pudo procesar sus palabras. El peso de la traición reverberaba en su mente y la imagen de Serga junto a su amante, eligiendo un abrigo de piel, todavía estaba viva en sus pensamientos. El suelo bajo sus pies pareció desmoronarse y ella luchó por mantener la compostura. El tenso diálogo continuó, con Olga buscando respuestas a las preguntas que resonaban en su mente. «¿Durante cuánto tiempo, Serga? ¿Cuánto tiempo me has ocultado esto?», preguntó con voz temblorosa pero firme. Serga y admitió que su relación con la otra mujer había durado aproximadamente un año y medio, hecho que sumió a Olga en una profunda tristeza. El sentimiento de haber sido engañado durante tanto tiempo alimentó la herida emocional que ahora quedaba al descubierto. La decisión de separarse se hizo inevitable. Olga no podía continuar en una relación en la que la confianza se había roto irreparablemente. «¿Merezco más, Serga?». «¿Merezco a alguien que me ame y me respete por completo», declaró Olga, firme en su determinación. Serga aceptó, renunció y la atmósfera cargada de despedida llenó el espacio entre ellos. Olga sintió el peso de la decisión, pero al mismo tiempo empezó a manifestarse un sentimiento de liberación. El futuro, ahora incierto, parecía ofrecer oportunidades para reinventarse. El siguiente capítulo de esta emotiva historia estaba a punto de desarrollarse, y la continuación de la narrativa prometía desafíos y descubrimientos. Olga estaba dispuesta a afrontar lo desconocido, a pasar página y empezar un nuevo capítulo en su vida. Mientras se cerraba el telón sobre el escenario de la relación rota, Olga miraba hacia el horizonte del futuro con una mezcla de aprensión y esperanza. La vida, compleja e impredecible, esperaba revelar sus próximos episodios. El viaje de Olga aún estaba lejos de terminar y estaba decidida a escribir los siguientes capítulos con valentía y autenticidad. La tristeza envolvió a Olga como una sombra oscura, oscureciendo la atmósfera ya tensa. Incluso con la firme decisión de separarse de Serga, el dolor de la decepción persistió, resonando en cada rincón de su alma. Sentada en la habitación que alguna vez albergó la tranquilidad de su vida matrimonial, Olga contempló el vacío que ahora se extendía ante ella. Las lágrimas, previamente contenidas, comenzaron a escapar, trazando senderos silenciosos por su rostro. Los recuerdos de tiempos felices, ahora teñidos de traición, la perseguían como fantasmas del pasado. Nunca imaginé que nuestro amor podría desmoronarse así, murmuró, sus palabras apenas audibles en el silencio que llenaba la habitación. Serga permaneció allí, mirándola con ojos tristes. La conciencia del dolor que había causado a Olga pesaba pesadamente sobre sus hombros, mezclándose con la atmósfera cargada de despedida. Lo siento, Olga. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto, expresó Serga, mientras sus propias emociones oscilaban entre la culpa y la resignación. La sala, alguna vez llena de risas compartidas y promesas de un futuro juntos, ahora fue testigo de la desintegración de lo que alguna vez había sido un matrimonio sólido. Olga se hundió en sus recuerdos, cuestionándose sobre los motivos que llevaron a la traición y cómo todo llegó a ese fin. El dolor por el fin de la relación abrumó a Olga y se permitió sentir la profundidad de esta pérdida. Se suponía que íbamos a ser nosotros dos, juntos, construyendo un futuro. Ahora, todo parece desmoronarse, susurró, como si las paredes silenciosas pudieran absorber la tristeza que desbordaba su corazón. El sentimiento de soledad se hizo más tangible, contrastando con la compañía que ahora era sólo una sombra del pasado. El futuro, antes lleno de esperanza, se extendía ante Olga como un camino incierto y solitario. La incertidumbre del mañana se cernía sobre ella como una nube oscura, impidiéndole ver más allá del doloroso presente. La continuación de este capítulo de la vida de Olga guardaba en las páginas no escritas del destino. La tristeza que la envolvió fue sólo el preludio de un viaje de autodescubrimiento y reconstrucción. La resiliencia, incluso en lo más profundo del dolor, comenzaría a emerger como una fuerza interior, impulsando a Olga hacia la curación. La incertidumbre envolvió a Olga como un manto de sombras, oscureciendo cualquier atisbo de claridad sobre el futuro que ahora se desarrollaba ante ella. Cada paso adelante se sentía incierto y la nueva soledad se convirtió en una compañera inesperada en su viaje. Sentada en las sombras de la habitación que una vez había compartido con Serga, Olga contemplaba las sombras danzantes en las paredes, haciéndose eco de la danza incierta de sus pensamientos. Las dudas se multiplicaron como sombras oscuras, mientras se preguntaba cómo sería su vida sin la presencia constante de su ahora ex marido. ¿Cómo es posible continuar cuando el futuro está tan nublado? Olga susurró para sí misma, las palabras resonaron en el silencio de la habitación vacía. Cada rincón de la casa, alguna vez lleno de risas y rutina compartida, ahora resonaba con el vacío de la ausencia de Serga. Adaptarse a la soledad resultó ser una tarea ardua, como si cada momento fuera un enfrentamiento con el desconocimiento de su nueva realidad. ¿Alguna vez me acostumbraré a despertarme sin él a mi lado? Preguntó Olga, la vulnerabilidad en su voz hacía eco del dolor del anhelo. La incógnita del futuro era como una encrucijada y Olga se sentía perdida en la complejidad de las opciones que se presentaban. La independencia, que alguna vez fue una promesa de libertad, ahora parecía una carga pesada, cargada con la responsabilidad de forjar un destino singular. La soledad, antes temida, se ha convertido en una presencia constante. Cada paso dado hacia lo desconocido fue una danza entre el coraje y el miedo, mientras Olga navegaba por las turbulentas aguas de la incertidumbre. «¿Quién seré sin él?» murmuró, con los ojos fijos en el horizonte distante como si buscara respuestas. La ausencia de Serga fue como un vacío, absorbiendo las certezas que alguna vez guiaron la trayectoria de Olga. La incertidumbre del futuro se reflejó no sólo en sus circunstancias prácticas, sino también en la complejidad de sus emociones, pintando un cuadro de transición y autodescubrimiento. Este viaje era todavía un enigma, con las páginas no escritas del destino esperando revelar sus secretos. La incertidumbre del futuro, aunque aterradora, traía consigo la promesa de nuevos comienzos y la oportunidad de redefinir la propia narrativa. La decisión de empezar de nuevo parecía pesar sobre Olga como una carga inmensa, pero dentro de ella, una llama resistente buscaba luz incluso en las sombras de la desilusión reciente. El camino por delante, a pesar de las dificultades, se ha convertido en un terreno fértil para el redescubrimiento y el crecimiento personal. La mente de Olga era un torbellino de pensamientos, una cacofonía de emociones que oscilaban entre la tristeza y la determinación. El dolor de la separación todavía resonaba, pero en el centro de ese dolor, encontró una oportunidad única para reconectarse consigo misma. ¿Seré capaz de construir algo nuevo a partir de los restos de mi antiguo yo?, preguntó Olga. Sus ojos reflejaban la incertidumbre que impregnaba cada paso dado hacia lo desconocido. Era consciente de que empezar de nuevo sería un desafío, pero era un viaje que estaba dispuesta a emprender. La búsqueda de la felicidad más allá del matrimonio fue un mantra que Olga se repitió a sí misma, una especie de luz guía en medio de la tormenta emocional que enfrentaba. El autodescubrimiento se convirtió en el epicentro de su viaje, como si estuviera labrando una nueva identidad a partir de las páginas en blanco de su vida posterior a Serga. Al sumergirse en actividades que antes habían sido pospuestas, Olga redescubrió pasiones e intereses olvidados hace mucho tiempo. Cada paso fue un logro, una afirmación de su capacidad para mantenerse a sí misma independientemente de la presencia de una pareja. «Puedo estar completa por mi cuenta», repitió como un mantra. Los encuentros consigo misma, sin embargo, no estuvieron exentos de desafíos. La soledad, aunque era una elección consciente, tenía el poder de evocar sombras del pasado. En el silencio de sus reflexiones surgieron dudas sobre lo que pudo haber sido y temores sobre lo que estaba por venir. «¿Tomé la decisión correcta al alejarme de él?» Se preguntó Olga, luchando contra los sentimientos de culpa que invadían sus pensamientos. El deseo de su propia felicidad chocó con la nostalgia por lo que había conocido, creando un conflicto interno que la seguía como una sombra persistente. Los amigos se convirtieron en pilares de apoyo durante este período de reconstrucción. El intercambio de historias y risas le dio a Olga una sensación de normalidad, un recordatorio de que la vida todavía ofrecía momentos de alegría y camaradería. Sin embargo, incluso en medio de una compañía amorosa, las noches silenciosas traían consigo el anhelo de una presencia familiar. El nuevo comienzo de Olga fue un proceso delicado, una danza entre el coraje de enfrentar lo desconocido y la vulnerabilidad de dejar atrás lo familiar. Cada paso dado hacia el futuro fue un intento de crear una historia propia, independiente del pasado que lo acompañaba. El siguiente capítulo de esta narrativa aún estaba por escribirse, y Olga, con sus cicatrices y su nueva resiliencia, estaba decidida a darle forma a este nuevo comienzo con la arcilla de su propia determinación. El nuevo comienzo, aunque plagado de desafíos, fue una promesa de autenticidad y autodominio, una oportunidad de prosperar a pesar de la adversidad. El viaje continuó, con Olga navegando por las aguas inexploradas de su propia reinvención. En el doloroso proceso de dejar ir a Serga, Olga encontró una joya preciosa, el amor propio. Cada paso que dio hacia su independencia fue un acto de afirmación, una declaración silenciosa de que merecía algo mejor que una relación empañada por la traición y la deslealtad. El descubrimiento del amor propio fue como una suave luz que comenzó a iluminar los rincones más oscuros de su alma. «Soy digna de amor y respeto», se susurró Olga, como si estuviera reprogramando las viejas narrativas que la vinculaban a un matrimonio fallido. Al redescubrir su propio valor, Olga abrió las puertas a un mundo de posibilidades que antes estaban oscurecidas por la sombra de su relación pasada. El proceso de autoaceptación no estuvo exento de desafíos, pero cada desafío fue enfrentado con la resiliencia de alguien que se reconstruía día a día. «No me definen los errores del pasado», declaró Olga, liberándose de las cadenas que la ataban a la vieja narrativa. La decisión de priorizar el propio bienestar fue un acto de valentía, una inmersión profunda en el viaje del autoconocimiento. La importancia de valorarse a uno mismo se convirtió en una lección central en la narrativa de Olga. Aprendió que el amor propio no era egoísta, sino una necesidad vital. «Sólo puedo ofrecer al mundo lo que tengo dentro de mí», reflexionó, entendiendo que cuidar de sí misma no era sólo un acto de indulgencia, sino una responsabilidad fundamental. Los amigos jugaron un papel crucial en este proceso. Sus palabras de aliento y apoyo salvaron el abismo de la soledad, conectando a Olga con una red de amor que trascendió los límites de una relación romántica. «Eres fuerte y mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte», dijeron. El descubrimiento del amor propio no fue sólo una reconstrucción emocional, sino también un renacimiento físico. Olga comenzó a cuidar de sí misma de maneras que antes había descuidado. «Cuidar tu cuerpo se ha convertido en una expresión tangible de tu compromiso contigo mismo, una celebración de tu propia existencia». Con el paso de los días, Olga floreció como una flor después de una tormenta. Encontró la belleza en su propio viaje de autodescubrimiento. La vida sin serga ya no era un vacío, sino un lienzo en blanco listo para ser pintado con los vibrantes colores del amor propio. Y Olga, con el descubrimiento del amor propio como brújula, estaba lista para afrontar lo desconocido. Cada página de tu historia estaría ahora escrita con la tinta de la confianza en ti mismo y la autenticidad. Empezar de nuevo, algo que alguna vez fue temido, se ha convertido en una celebración del poder de amarte a ti mismo primero. El viaje de Olga continuó, impulsada por la fuerza interior que había redescubierto. Olga se vio inmersa en los intrincados desafíos que acompañaron su separación de serga. Cada aspecto de su vida, antes compartido, ahora necesitaba ser desenredado y reconfigurado. La división de posesiones se convirtió en un campo de batalla emocional, donde cada objeto llevaba consigo una carga de recuerdos, tanto buenos como malos. La decisión sobre quién se quedaría con el apartamento, las posesiones compartidas e incluso los recuerdos resumidos en fotografías se convirtió en un ejercicio de delicado equilibrio entre justicia y desapego. Cada elección, una renuncia a un pedazo del pasado, contribuyó a la construcción de un futuro que Olga aún necesitaba vislumbrar. La reorganización de su vida financiera añadió otra capa de complejidad a los desafíos que enfrentaba Olga. La estabilidad financiera que ella y serga alguna vez compartieron ahora requería una revisión exhaustiva. Las cuentas por pagar, las inversiones y los gastos cotidianos debían recalibrarse para alinearse con su nueva realidad. Las lágrimas derramadas por el luto por el fin de su matrimonio fueron una expresión visceral del dolor que Olga llevaba consigo. Ese matrimonio, alguna vez visto como un refugio seguro, ahora era un paisaje devastado por tormentas emocionales. Lo que antes era un nosotros ahora se desintegró en un yo solitario. Las conversaciones difíciles con cergas sobre la división de la propiedad fueron como espinas afiladas que penetraron profundamente en heridas emocionales no curadas. Las negociaciones se convirtieron en momentos de tensión, donde las palabras a veces fueron reemplazadas por silencios cargados de significados no expresados. A pesar de todo, Olga descubrió una resiliencia dentro de sí misma que nunca conoció. Cada desafío enfrentado, cada decisión tomada, fue un paso hacia la independencia. Sintió que las cadenas del pasado se aflojaban, aunque lentamente, permitiéndole vislumbrar un horizonte diferente. Los amigos, una vez más, jugaron un papel crucial. Sus palabras de aliento fueron un bálsamo para el alma herida de Olga. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijeron, ofreciéndole apoyo emocional mientras navegaba por las turbulentas aguas de la separación. Los desafíos de la separación fueron una montaña rusa emocional, con altibajos de profunda tristeza. Las lecciones extraídas de los escombros del matrimonio de Olga con Serga fueron como fragmentos de un espejo roto, reflejando verdades dolorosas y promesas de autoempoderamiento. Se encontró inmersa en un profundo proceso de reflexión, navegando por las turbias aguas del pasado reciente. Al recordar las promesas intercambiadas en el altar y compararlas con las elecciones posteriores de Serga, Olga enfrentó la dolorosa realidad de que el amor no siempre fue sinónimo de respeto. La traición, como una sombra oscura, se cernía sobre la alguna vez inquebrantable confianza, arrojando una luz crudamente reveladora sobre las imperfecciones de la relación. Al mirar atrás, Olga admitió que ignoró las señales de advertencia, pequeñas grietas que, con el tiempo, se expandieron hasta convertirse en abismos insalvables. Reflexionó sobre la influencia corrosiva del silencio, la complacencia y la falta de comunicación abierta, y se dio cuenta de que su matrimonio, a pesar de su fachada de estabilidad, se estaba desmoronando silenciosamente. Las lágrimas que derramó Olga no fueron sólo de dolor, sino también de renacimiento. Se prometió a sí misma que esta experiencia no sería en vano. El dolor de la traición se transformaría en una armadura, un escudo que la protegería contra futuras tormentas emocionales. Las palabras de Serga, admitiendo su relación con otra mujer, resonaron en la mente de Olga como una dolorosa sinfonía. Las confesiones, aunque crueles, desencadenaron un proceso de autoanálisis. Se cuestionó su contribución a la dinámica disfuncional, lo que la llevó a reevaluar no sólo el comportamiento de Serga, sino el papel mismo que desempeñó en la narrativa matrimonial. La indignación de Olga ante la irrespetuosa negativa del taxista a ayudarla con las pesadas bolsas reflejaba no sólo una frustración momentánea sino que también resonaba con la sensación más profunda de impotencia que había experimentado durante el colapso de su matrimonio. La falta de apoyo cuando más lo necesitaba se convirtió en un catalizador de su determinación de depender sólo de sí misma. Las conversaciones con amigos se convirtieron en faros de luz en la oscuridad emocional. Amigos, confidentes y consejeros, le ofrecieron consuelo y perspectivas externas que ayudaron a Olga a unir los pedazos sueltos de su corazón roto. Cada palabra de aliento fue un ladrillo para reconstruir su autoestima. Los enfrentamientos finales con Serga fueron como duelos emocionales, donde las palabras eran espadas afiladas que cortaban las máscaras que alguna vez ocultaron la verdad. El corazón de Olga, herido y cansado, anhelaba respuestas definitivas, aunque la verdad fuera dolorosa. Sus decisiones de separarse y buscar un futuro sin Serga fueron como una afirmación de respeto por sí mismos. Olga se dio cuenta de que merecía algo más que una vida de dolorosos compromisos y traiciones. Cada paso hacia la independencia era una declaración de su propia dignidad. La incertidumbre del futuro se cernía sobre Olga como una densa niebla. Se encontró en un territorio desconocido, sin mapa ni brújula. Adaptarse a la soledad y crear una nueva identidad eran desafíos que estaba dispuesta a afrontar, con la esperanza de que el mañana traería una luz más suave. El nuevo comienzo de Olga, aunque rodeado de desafíos, fue impulsado por una llama interior de determinación. Buscó la felicidad más allá de las sombras del pasado, comprometida a forjarse un nuevo destino. Cada paso, por incierto que fuera, fue un acto de valentía ante la incertidumbre del mañana. A medida que se asentaban los escombros emocionales del matrimonio de Olga con Serga, comenzó un viaje de autodescubrimiento y reconciliación interior. Las heridas abiertas por la traición comenzaron a sanar y Olga emergió de las sombras del pasado con renovada determinación. Las palabras de Serga, admitiendo su traición, resonaron como un eco constante en su mente, pero Olga se negó a permitir que estas confesiones destrozaran su autoestima. La reconciliación con uno mismo no era sólo una aceptación pasiva de los acontecimientos pasados, sino un viaje activo hacia la curación. Mientras reflexionaba sobre su propio crecimiento personal, Olga descubrió una fuerza interior que antes no había percibido. Aceptó los desafíos como oportunidades de aprendizaje y cada lágrima derramada como catalizador para una transformación más profunda. El proceso de recuperación de la traición se convirtió en un acto de reafirmación de su propia identidad. El consejo y el apoyo de amigos jugaron un papel crucial en este camino de reconciliación. En sus conversaciones, Olga encontró no sólo comprensión, sino también validación de sus decisiones. Los amigos se convirtieron en anclas, arraigándola en la realidad de que merecía un amor que no estuviera contaminado por la traición y la deslealtad. La decisión de separarse de Serga fue un punto de inflexión, pero la reconciliación consigo misma fue más allá. Olga profundizó en su mundo interior, enfrentándose a miedos e inseguridades que habían sido olvidados o ignorados. Era como si se estuviera despojando de las capas impuestas por el matrimonio y redescubriendo la verdadera esencia que residía en su interior. Cada paso hacia la reconciliación fue una victoria personal sobre las sombras del pasado. Olga se dedicó a encontrar su propia felicidad, libre de las expectativas y decepciones de su matrimonio fallido. La traición de Serga ya no definía su narrativa, en cambio, estaba reescribiendo su historia con tintas de autoafirmación. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mientras Olga trabajaba diligentemente para construir una vida independiente y plena. Reconciliarse no significó olvidar experiencias dolorosas, sino integrarlas como parte de su camino de crecimiento. Mientras participaba en actividades que la inspiraban, Olga sintió la chispa de alegría que hacía tiempo que se había extinguido. Los proyectos y pasiones personales reavivaron su alma, demostrando que la vida más allá del matrimonio puede ser abundante y significativa. Enfrentar la incertidumbre del futuro se convirtió para Olga en una oportunidad para dar forma conscientemente a su propia narrativa. La reconciliación consigo misma fue un compromiso constante, no un destino final. Fue un proceso en evolución, un florecimiento continuo que desafió las cadenas del pasado. El redescubrimiento de la felicidad por parte de Olga fue un proceso gradual, un viaje de autoexploración que la llevó a una apreciación más profunda de las cosas simples de la vida. Después de la agitación emocional de su divorcio, se encontró ansiosa por reconstruir una sensación de alegría y satisfacción que fuera completamente independiente de las relaciones románticas. En el tejido de la vida cotidiana, Olga comenzó a coser momentos de felicidad. Sus pasatiempos, antes olvidados, se han convertido en una revitalizante fuente de inspiración. Pintar, esculpir y participar en actividades que la hicieran sentir realizada se convirtieron en una expresión de libertad creativa. Cada pincelada fue un acto de curación, una afirmación de que ella era la narradora de su propia historia. Las amistades jugaron un papel crucial en este proceso. Reconectarse con viejos amigos y cultivar nuevas relaciones se convirtió en un bálsamo para el alma de Olga. Encontró consuelo en las risas compartidas, las conversaciones profundas y la comprensión mutua. Las amistades eran vínculos que la unían al presente y al futuro, mientras dejaba atrás el doloroso pasado. Construir una vida independiente se ha convertido en una búsqueda de la autosuficiencia y la autoestima. Olga se sumergió en desafíos profesionales y personales, empleando sus habilidades y pasiones para dar forma a un futuro que reflejara sus valores más profundos. La independencia financiera se ha convertido no sólo en un objetivo, sino en un símbolo tangible de su resiliencia. En los pequeños momentos, Olga encontró la verdadera esencia de la felicidad. Un café caliente en una mañana soleada, un libro que la transportaba a mundos lejanos, un tranquilo paseo nocturno, cada experiencia era un recordatorio de que la felicidad residía en las sutilezas de la existencia. Sin embargo, este redescubrimiento no estuvo exento de desafíos. A veces regresaba el eco de recuerdos dolorosos y la sombra del pasado se cernía sobre sus esfuerzos. Sin embargo, Olga ha aprendido a aceptar estos momentos como parte integral de su viaje. Cada desafío fue una oportunidad para fortalecer su resiliencia y consolidar su redescubrimiento de la felicidad. Con el tiempo, la vida de Olga se convirtió en un mosaico de experiencias significativas. La felicidad ya no era una meta lejana, sino un viaje continuo. La alegría ya no dependía de circunstancias externas, sino de una expresión interior que emanaba de la conexión con la propia esencia. El redescubrimiento de la felicidad fue como un renacimiento. Olga emergió del capullo de su antigua vida con las alas de la libertad, lista para explorar horizontes desconocidos. Experiencias sencillas, vínculos afectivos e independencia formaron la triada que sustentaba su nueva realidad. Redescubrir la confianza se convirtió en un capítulo crucial en el viaje de Olga, un capítulo que se desarrolló lentamente, como los pétalos de una flor que se abre después de una tormenta. Después de la devastadora traición de Serga, se encontró sumergida en un mar de desconfianza, donde olas de decepción amenazaban con ahogar cualquier esperanza de restablecer vínculos significativos. El primer puente hacia la reconstrucción llegó a través de las amistades leales que cultivó Olga. Los amigos que estuvieron allí durante los momentos más oscuros, aquellos que compartieron risas y lágrimas, se convirtieron en pilares de apoyo. En sus palabras y acciones, Olga encontró la promesa de que no todos eran traicioneros. La confianza, aunque frágil como el cristal, empezó a cristalizar de nuevo. Al permitirse volver a confiar en los demás, Olga se encontró con personas cuyas historias de vida eran testimonios de resiliencia y compasión. Estuvo involucrada en círculos donde la honestidad y la integridad eran valores fundamentales. Conoció a personas cuyas acciones hablaban más que las palabras, reforzando la idea de que la confianza era posible, siempre y cuando se depositara en aquellos dignos de este regalo. Sin embargo, el camino no estuvo exento de obstáculos. Olga tuvo que afrontar los restos de desconfianza que persistían en su corazón. Cada acto de confianza era un paso vacilante, como mantenerse en equilibrio al borde de un abismo. Pero poco a poco esos pasos vacilantes se fueron tornando en pasos más firmes, alejándola del abismo de la desconfianza. La experiencia también le enseñó a Olga que la confianza no se trata sólo de los demás, sino también de confiar en sí misma. Cultivó la confianza interior, aprendió a reconocer sus instintos y a creer en la fuerza de sus decisiones. Volver a confiar no fue sólo un regalo dado a los demás, sino un regalo que ella cedió a sí misma. El reencuentro con la confianza estuvo marcado por momentos de vulnerabilidad. En uno de esos momentos, Olga compartió sus preocupaciones y temores con una amiga cercana. Las palabras de aliento y apoyo que recibió fueron como un bálsamo para su alma herida. Descubrió que al permitir que otros vieran sus cicatrices emocionales, la confianza se hacía más fuerte y se convertía en un puente hacia una conexión más profunda. Mientras Olga exploraba este capítulo de su viaje, comprendió que confiar no significaba olvidar las cicatrices del pasado, sino llevarlas como testimonio de su resiliencia. La confianza fue una elección consciente, un acto de valentía que abrió espacio para relaciones genuinas. El futuro, aunque incierto, prometía nuevos descubrimientos y crecimiento. Olga estaba decidida a escribir un nuevo capítulo, donde la confianza sería un hilo conductor, entrelazándose con las historias de las personas que eligió traer a su vida. Redescubrir la confianza no fue sólo una superación personal, sino un testimonio del poder curativo que residía en el corazón resistente de Olga.